Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal. Habíamos estado un poquito ausentes porque habíamos tenido algunos problemas personales y ya los estamos resolviendo, así que les quiero compartir algo de lo que ha pasado aquí en el creadero. Ya tenemos nacimientos de gecko leopardo, nos llegaron algunos ejemplares de camaleón, tenemos algunos barranitos nuevos, así que acompáñenme para que los vean. Yo los invito a que se queden hasta el final del video para que conozcan todo lo que nos está llegando y pues vamos a empezar. Recuerden que están en Reptilia, bienvenidos. Aquí tenemos unos camaleones que adquirimos con el buen Gleason. Esta es una hembrita, Nocybee, es para nuestro machito, porque nos han estado preguntando que para cuándo el proyecto de camaleón pantera. Bueno, vamos a retomarlo. Quiero que vean esta hembra, vean sus colores. Está preciosa para ser una hembra, tiene unos colores muy muy bonitos. Acá tenemos otra, esta está un poquito más chiquita, de hecho llegaron así, con diferente tamaño. Los tenemos ahorita en este terrario porque les estamos construyendo otro. Vamos a hacer toda la parte de acá abajo de puro terrario para camaleón, igual acá la parte de arriba. Así que ya no estamos terminando los últimos detalles para poder tener a cada camaleón por separado, pero vean los colores que tiene esta hembrita. Está muy muy bonita, así que será una excelente hembra para nuestro machito. Recuerden que nuestro machito Nocybee es el azul, que a mucha gente le ha gustado. Han preguntado mucho por él, todavía no están en venta. Este proyecto va para largo. Recuerden que en la entrevista Gleason nos comentaba que estos ejemplares podrían tardar hasta 7, 9 meses en incubación. Esta todavía está chiquita, todavía le faltan pues casi 6 meses para ser adulta. Entonces sí va un poquito para largo, pero ya tenemos este proyecto. Vamos a ver si podemos adquirir más para tener otras localidades. A lo mejor una hembrita para el Nocymistio y vamos a ver si podemos conseguir uno como el rojo que tiene porque estaba precioso. Así que bueno, este es uno de los ejemplares que también llegaron. Este es otro. Vean este camaleón de velo. Este lo queríamos meter, lo queríamos utilizar para unas hembras que teníamos listas, pero todavía está chiquito. Pueden ver la referencia con mi mano. Todavía le faltan algunos meses para ser reproductor. Lo intentamos, lo metimos con las hembras hace cerca de un mes. Estaba un poquito más chiquito y de plano no hizo nada. De hecho, le subía un poco, le tenía miedo, todavía no estaba maduro. Entonces decidimos dejarlo que crezca un poco más, esperando que pues para dentro de unos cuatro, tres, cuatro meses ya esté listo y podamos tener crías de este camaleón. Hay gente que no les gusta mucho este tipo de camaleón porque piensan que están como enfermos, que se ve raro esta parte blanca. Hay personas que sí les gusta. A mí en lo personal no me gustaban hasta que vi los de Gleason ya en persona. Se ven muy padres. Este nos gustó bastante por la cantidad de blanco que tiene, sobre todo en la cara, en las patas, esperando que pues nos dé crías parecidas. Ahorita está mudando. Y bueno, este es un proyecto que también tenemos. Ya le habíamos enseñado en nuestro Instagram, pero no habíamos hecho la presentación oficial aquí en el canal. Así que se los estamos presentando. Este es un machito. Aquí estamos esperando que esta hembra ponga. Ya se tardó un poco. Todavía no se le ven los huevos tan marcados, pero ya vimos que estaba empezando a rascar. Así que le pusimos el bote. Acuérdense que este es el bote de puesta, esperando que no tarde. Yo esperaría que uno o dos semanas máximo ya haga las puestas. Todavía no se le ven los huevos tan marcados. A los lados normalmente aquí se les ven las bolas. Ahorita esta hembra todavía no. Entonces vamos a dejarlo aquí para no tener alguna sorpresa o algún problema de que no encuentre un lugar donde ponerlos. Esta hembra va a poner. Esta hembra es la más grande que tenemos hasta el momento. Todavía no está lista. La estamos recuperando. Posiblemente esta la pongamos con el camaleón, el translucent. Así que vamos a preparar a los dos. Esta hembra, acuérdense que es la enojona, que no soporta que metamos la mano. Vean cómo ataca. Esta siempre ha sido así. Ya los que nos siguen desde el inicio en el canal saben que esta hembra siempre ha sido muy enojona. Entonces vamos a dejarla aquí. Vamos a tratar de no estresarla. De este lado tenemos unas hembritas y una un machito que nos trajo nuestro amigo Eric. Estas ya tienen buen tamaño. Aquí hay otro abajo. También ya vamos a separarlas porque ya están creciendo. Necesitan tu espacio. Recuerden que ya cuando empiezan a crecer pues necesitan más espacio para crecer sin problema. Además de que los machos empiezan a ser territoriales. Ya habría algún problema después de que el macho trate de montar las hembras. Entonces vamos a separarlas ya. Ya estamos terminando los terrarios. Como les digo van a ir en la parte de acá abajo. De este lado pues tenemos unas hembras que ya pusieron. Acaban de poner. De hecho pueden ver ahí el color. Como se ve todavía como amarillo. Esos son colores de que acaba de poner huevos. Se están recuperando. Ya empezaron a comer. Estos sí tardaron como tres, cuatro días en comer. Ahí todavía tienen un grillo que está bajando. Pero ya empezó a comer. De hecho me había espantado porque quedó muy muy flaca. Tenía muchos huevos. Y sí este. Pues sí estaba muy muy flaquita. El problema es que no quería comer. Ya me había espantado un poco. Pero ya empezó. Ya está tomando agua bien. Ya empezó a comer más. La vamos a suplementar ahorita para que no haya ningún problema. Y así es como va el avance de esta pequeña. Esta también nos puso. Pero esta sí empezó a comer antes. De hecho pueden ver la diferencia de cómo se ve esta más recuperada. Más gordita. A diferencia de esta de acá. Que esta sí se veía de plano muy muy flaquita. Entonces esto es lo que ha pasado en cuanto a camaleones. La llegada de las panteras. Esta que está poniendo. Estas dos que pusieron. Y este machito nuevo. Más estas hembritas que nos trajo nuestro buen amigo Eric. Aquí tenemos estos botes de puestas. Acuérdense que de hecho nuestro primer video fue de cómo preparar el substrato para incubar huevos de colopardo. Ese fue nuestro primer video. Ya tiene un poco más de un año que vino nuestro amigo David Azad. Y él fue el que nos motivó a hacer el canal. De hecho empezamos justamente con este video. Donde preparábamos estos substratos. Ahorita un año después pues ya aumentamos bastante bastante el criadero. Ha cambiado bastante para todos los que nos siguen. Pueden ver cómo va. Los que nos siguen desde el principio pues saben que sí hemos actualizado y vemos crecido bastante gracias a todos ustedes. Y pues este año vamos a seguir trabajando. Esos botes que les acabo de enseñar son para algunos que acaban de poner. Por ejemplo este. Este que está salido. Este también. Así los dejo para poder identificarlos. Aquí hay otro. Allá hay otro. De este lado hay otro. Y más abajo hay otro. Entonces ahorita vamos a ver los huevos. Aquí nos podemos dar cuenta porque en la parte de abajo se ven los huevos. Justamente ahí están. Entonces esta hembrita nos acaba de poner huevos. De hecho ahorita les voy a enseñar unos hijos de esta hembrita. Nacieron muy muy padres. Y pues ya empezó la temporada de nacimientos aquí en el criadero. Ahorita tenemos de este lado a nuestros camaleones. De este lado vamos a poner lo que son los machos. Toda la parte de arriba. Recuerden que no sé si les había comentado que vamos a poner machos. En la parte de abajo igual vamos a poner terrarios para hembras. Y pues vamos a aumentar bastante la producción de camaleones. Aquí está nuestro machito. El Naucivique. Este sería el macho para nuestras dos hembras que le compramos a camaleones glisson. Este ya está listo. Ya es adulto. Tiene cerca de dos años. Entonces vamos a apurar a las otras para que crezcan bien. Sanas. Y pues pueda estar con este machito. Y este es el otro machito que tenemos. Esperando que le podamos conseguir una novia pronto. Este tiene unos colores muy muy padres. Les he enseñado bastantes fotos en Instagram sobre este machito. Y pues... De hecho llegó del tamaño de la hembra más chiquita. No tenía ni color. Se veía todo café. Y pues ha crecido bastante bien este machito. Así que esperamos conseguir también una hembra para este pronto. Y en cuanto a las puestas de gecko leopardo. Ahorita vamos así. Esto todo lo estoy incubando para hembras. Aquí pueden ver lo que es la temperatura. 26.9. 26. Así que estamos incubando todo para hembra ahorita. Porque me interesa sacar muchas hembras este año. Quiero duplicar o triplicar todavía nuestros reproductores. Que son cerca de 70 hembras. Así que vamos a crecer todavía un poquito más. Tenemos cerca de 110 puestas. Más o menos. Más o menos un poquito más de 200 huevos. Ya empezaron a nacer algunos. De hecho esta torre que estaba acá atrás. Iba aquí y esta iba hasta el fondo. Teníamos dos torres que ya nacieron. Aquí dejé estos. Porque ya nacieron. Pero falta que salga uno de los dos huevos. Nada más salió de aquí este. Falta este. Y aquí está el machito. No perdón la hembra. Falta este huevo. Entonces vamos a dejarlos ahí. Yo espero que mañana ya salgan. Vean cómo van aquí nuestras puestas. Yo espero romper la marca del año pasado. Que fueron de 450 geckos. Ya nacidos. Obviamente pues tuvimos algunas pérdidas de huevos. Porque se nos hongueaban. Porque la puesta no era fértil. Así que tuvimos más huevos la temporada pasada. Pero ya huevos que nacieron. Fueron 450. Recuerden que aquí está nuestro botecito. Ahorita llevamos esto en lo que va del año. Así que ahí la llevamos. Por ejemplo esto es lo que les decía. Se hongueaban. Algunos huevos. Estos se echaron a perder. Ahorita los saqué. Que estaban hasta abajo. No los había visto. Y pues lamentablemente estos. Estos no nacieron. Acá tenemos algunas puestas de camaleón. Tenemos una, dos y tres. Esta van a ser para finales de mayo. Esta para finales de agosto. Y esta entre los dos meses. Así que vamos a tener varias puestas. Y todavía las que vienen. Y pues así es como vamos ahorita. Con las puestas de Gecko Leopardo. Ahorita también estamos poniendo una foto. Del ejemplar en cada, en cada caja. Para saber desde acá afuera. Qué ejemplar está aquí adentro. Cómo es el patrón. Y ver cómo ha ido creciendo. Aquí estamos poniendo un ejemplar. De cuando nació. Y vamos a ir viendo el progreso de cada ejemplar. Conforme va pasando el tiempo. Acá abajo no lo tiene. Porque estos los acabo de poner hoy. Justamente los acabo de pasar hoy. Entonces estos todavía no tienen. Ya les saqué la foto. Nada más es imprimirla. Pegarla. Y tenemos hasta el momento. Veinte ejemplares nacidos. Hay unos muy padres. Quiero enseñarles este. Este es un Tangerine Bell. Podría ser un Super Hippo Tangerine. Pero tendríamos que esperar. Para ver si saca o no patrón. Si se le borra lo que son las franjas. Hasta el momento. Pues es un Tangerine Bell. En este tipo de ejemplares. Tenemos que esperarnos varios meses. Para ver como les comento. Lo del patrón. Pero está precioso. Me encantó muchísimo su color. Posiblemente este se quede. Aún así. Pues espero que nos nazcan varios. Para poder elegir cuál es el que se va. Cuál es el que se queda. Aquí tenemos un Raptor. Que me gustó bastante. Quiero que vean el color. Con el que nació. Vean el patrón. Que está súper limpio. Está bastante. Bastante intenso. Ahorita pues ya tiene un poquito su agua. Se ve mojado el papel. Hay que irlo cambiando. Pero este es un Raptor. Que a mí me encantó. Posiblemente también se quede. A menos que. Nazca pues otro mejor. Aquí ya vieron cómo nació. Vamos a ir viendo cómo va avanzando. A través de los meses. Y así es más fácil identificarlos. Por ejemplo. Vean el patrón de este Mac Snow. Es este. Pequeño que está acá. Y pues así es como vamos a ir. Identificándolos. Ahorita ya tenemos algunos. Tenemos un Mac Snow Tremper Enigma. Que sería como esta foto. Ahorita están aquí escondidos. Ya están comiendo bastante bien. Esos que tienen las fotos. Ya les empecé a dar grillo. Ya empezaron a comer bien. De hecho. Están comiendo bastante. Porque se siente bastante calor. Entonces eso hace. Que se estimulen un poquito más. En la alimentación. Y coman bastante. Entonces eso es algo bueno. Que sean muy voraces de pequeños. Porque así van a tener. Un correcto crecimiento. Y pues. En un mes. Estarían listos. Para entregarse. Este estaría listo. Por ejemplo. Para final de. Este mes de abril. Entonces sigan la página. Para que vean ya. Para finales de abril. El primer álbum de disponibles. Temporada 2021. Vienen unos ejemplares muy padres. Así que. Síganos en la página. Aquí abajo les dejo la descripción. También recuerden. Suscribirse aquí al canal. Porque vamos a estar mostrando. Varias cosas. Tenemos también planeada. Una entrevista. Con el Doctor Snake. Así que espero. Se pueda hacer pronto. Yo espero que este fin de semana. Podamos ir. También con el buen Lalo. Lo conocen como Zurdo. O de Betatliltic. Yo espero que si se pueda concretar. Les quiero comentar. Y compartir. Lo que hacen estas dos personas. Y pues bueno. Así que síganos en el canal. No olviden suscribirse. Síganos también. Es por nuestras redes sociales. Y ahorita les voy a enseñar. Los bananitos. Acá tenemos a nuestro barano del Nilo. Ya está. Escondido. Se metió aquí abajo de su agua. Porque ya casi se apagan las luces. También tenemos acá. Nuestras tortugas sulcatas. Ya crecieron bastante. Están enormes. Y están creciendo bastante bien. Están muy lisas. Y ahorita les voy a enseñar. El bananito. Cómo va. Y a diferencia del que nos llegó. Yo realmente. Como lo veo diario. Pues no veo realmente. Su crecimiento. Pero ahorita que nos llegó. Una cría. Viendo las fotos. Este bananito nos llegó. Igualito. Y ahorita pues se ve enorme. Acá también quiero que vean. La tortuga. Esta es la estrella. De aquí del canal. Es la tortuga mata mata. Ya nos ha estado comiendo ratones. Nos ha comido pinkies. Ya nos está empezando a comer un poquito más. Cuando llegó. Pues solamente comía peces. Ya le estamos variando un poquito la alimentación. Porque también necesitan un poquito de calcio. Eso pues lo obtienen de algunos roedores. Y pues ya nos empezó a comer. Siento yo que está creciendo. Porque ya tengo que estarle subiendo. Lo que es el nivel del agua. Normalmente lo manejaba. En esta parte. Pero ahorita ya lo subimos más. Y ya alcanza sin problema. Entonces. Por eso es que me doy cuenta. Que está creciendo. También ya le estamos dando. Algunas langostas. Al principio las mordía. Y las soltaba. Pero ahorita ya las está comiendo bastante bien. Entonces. Me gusta esto. Porque pues. Vamos conociendo aquí al ejemplar. Lo vamos acostumbrando a nosotros. A variarle la alimentación. Que es algo importante. Cuando llegó. Solamente estaba comiendo peces japoneses. Nos habían dicho que solamente. Comía peces de colores. Ahorita ya la estamos cambiando un poco. Le estamos dando tilapia. Le estamos dando espadas. Le estamos dando molis. Entonces. Eso es algo bueno. Porque está ya teniendo variedad. Que es lo importante. Para un ejemplar. De este lado. Pues tenemos a nuestra tortuga. El caimán. También está comiendo bastante bien. Ya nos empezó a comer pellets. No solamente está comiendo peces. Porque también al principio. Solamente nos estaba comiendo. Peces. Ahorita ya nos está agarrando. Sin problemas el ratón. Ya nos está comiendo. Los pellets. Y pues aquí va. Modificamos un poquito. Lo que es el filtro. Para que tenga mejor movimiento del agua. Igual de este lado. Acá tenemos algunas caimanes. Que nos llegaron. Están un poquito más chiquitas. Estas están completas. Así que vamos a cuidarlas. Para que crezcan como la otra. Y que tengan la cola completita. De este lado pues tenemos las camaleones. Aquí los separamos por hembras. Los tenemos también separados por machos. Acá tenemos a nuestros baranitos nuevos. Son unos baranos de la sabana. Llegaron con bastante. No tanto como manejo. Pero sí llegaron bastante dóciles. Yo hace años tuve uno. Que era bastante. Bastante agresivo. No se dejaba agarrar. Vamos a sacarlos. Sí son un poquito. Nerviosos. Se mueven mucho. Son muy activos. Se los voy a enseñar acá. Están muy bonitos. Son muy activos. Les encanta correr. Ven un poquito despacio. Se sienten algo libres. Y saltan. Y corren. Ahorita ya se me escapó varias veces. Pero no están mordiendo. Llegaron bastante calmados. Así que vamos a tratar de darles manejo. Vean. Es que tienen que tener cuidado. Porque si lo agarran muy alto. Y se avienta. Se puede lesionar. Entonces vamos a tenerlo aquí abajo. Entonces tienen que tener cuidado. De no agarrarlo muy arriba. Porque puede hacer esto. Se puede aventar. Y se puede lastimar. Entonces tienen que tenerlo. Con mucho cuidado. Por eso yo ahorita lo tengo cerca del piso. Por si se llega a aventar. Ahorita como ven. Pues no me muerde. Y les digo que el que yo tenía. Medía cerca de 30 centímetros. Y estaba muy muy agresivo. Ese si no se dejaba agarrar para nada. Llegó así. Estos pues la ventaja es que también llegaron muy tranquilos. No están mordiendo. Y pues vamos a tratar de darles manejo. Tenemos que hacer que tengan ejercicio. Los vamos a sacar a que caminen. A que se activen. En estos vamos a darles un poquito de enriquecimiento ambiental. Que salgan. Que corran. Que se distraigan. Y bueno. Así es como vamos a trabajar con estos pequeños. Este es el otro pequeño. Ahora que vimos a Charlie el fin de semana. Nos dijo que este parecía hembra. Y pues realmente no tenemos algún proyecto de reproducción por el momento. Porque primero tenemos que aprender sobre la especie. Tienen que crecer bien. Tenemos que investigar bastante. Ya si llega de a una etapa adulta. Sano. Ya con un buen recinto. Ya con algo de experiencia. Pues a lo mejor si ya podríamos pensar en un proyecto de reproducción. Por el momento vamos a enfocarnos. En que estén sanos. Que crezcan sin problemas. Y ya más adelante podremos pensar en otro proyecto con ellos. Por el momento pues yo ya quería uno de estos ejemplares. Ahorita tenemos dos. Posiblemente nos lleguen más. Y pues ya les iremos compartiendo todo lo que aprendamos sobre esta especie. De este otro lado tenemos un baranito del Nilo. Le acondicionamos ahorita aquí su pecera. Le vamos a hacer ya después una un poquito más grande. Ahorita como está chiquito. Pues aquí lo pusimos. Le pusimos su tierra. Con pitmos. Su hojarasca. Le vamos a poner un poquito de corteza. Porque ya se nos terminó. La utilizamos toda con los habana. Tiene que tener más humedad. Por eso está mojado. Tenemos su tronco. Abajo de su punto de calor. Ahorita se ve bastante gordito. Porque comió bastante, bastante bien. Este se lo compramos al buen Charlie. Y pues ahorita sí vamos a hacer la comparación. Del que tenemos con este que nos llegó. Este de igual manera nos llegó bastante tranquilo. Nos llegó del mismo tamaño que el otro. Tengo fotos donde se ve así. Por eso realmente pues como yo lo veo diario. No había visto realmente su crecimiento. Pero ahorita que los comparo. Pues sí está, está bastante grande ya el que tenemos. El buen Charlie también le mandamos una foto. Nos dijo que posiblemente el que tenemos es una hembra. Que tiene toda la pinta de hembra. Entonces le encargamos un machito. Este pues nos dijo que parece un machito. Medio nos explicó un poco. Pero realmente pues él es el que podría explicarles mejor. Yo le entendía algunas cosas. Pero bueno ya realmente no tengo experiencia con los varanos. Más o menos me dijo algunas características. En cuanto a la nariz. Del cuello, del cuerpo. Y pues bueno. Él nos dijo que este parecía machito. Que obviamente con un margen de error. Pero hay que esperar. Este bueno apenas nos llegó tan bien. Como pueden ver este no suelta las mordidas como el que tenemos. El que tenemos era bastante, bastante nervioso. Ya desde chiquito nos andaba mordiendo. Espero que este no me muerda aquí en el video. Si no me va a dejar mal. Y pues llegó bastante tranquilo. Vamos a darle manejo para que siga así. Esperando que cuando crezca no sea tan nervioso como el otro. El otro no es agresivo. Es como muy defensivo. Es muy desconfiado. Que aún así pues ya nos está comiendo bastante bien. Y pues ahorita lo verán. Ahorita pues pueden ver la diferencia. Se ve un poquito chico el de abajo. Porque pues está más lejos. Pero realmente está bastante, bastante grande. Vean la diferencia hasta del patrón. Ya cambió. Como les digo es bastante, bastante nervioso este. Ya estaba dormido. Por eso no ha corrido. Porque apenas se está despertando. Pero si ya está, está mucho más grande que este. Así que esperemos que sí sea una hembrita. Igual nos comentaba que por la cara se puede ver si es macho o hembra. Que este pues tiene toda la pinta de hembra. Y pues esperemos que este pronto esté también grandote. Y la hembra esté lista para reproducir. Como les digo igual. Primero tenemos que ver que llegue a un buen peso. A un buen tamaño, una buena edad. Y ya podríamos tener el proyecto. Pero pues vamos a echarles ganas para que así sea. Y pues recuerden seguirnos para que vean todos los avances de aquí del criadero. Y pues esas son algunas de las cosas que han pasado aquí en el criadero. Que no se les había podido mostrar. Ya desde cuando les había compartido en Instagram algunas fotos de los nuevos ejemplares. Les había dicho que les iba a hacer un video con la presentación. Pero por lo mismo que les comentaba pues no podía hacerlos. No podía grabar. Ahorita bueno ya estamos de regreso. Vamos a estarles compartiendo un poquito de cosas. De las que van pasando aquí. De lo que van haciendo. De lo que vamos haciendo. Lo que vamos modificando. Como les digo ya estamos terminando algunos detalles de los terrarios de los camaleones. Así que cada uno ya va a tener su espacio. Quiero que vean como quede esa instalación. Yo espero que quede muy padre. Vamos a ampliar todavía el número de reproductores de camaleones. Así que vamos a tener bastantes, bastantes este año. Y pues bueno. Espero se puedan suscribir. Que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La página de Facebook, Instagram y TikTok. Aquí abajo en la descripción les dejo los contactos. Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.